Hoy te vengo a decir cómo puedes limpiar el sonido de tus vídeos con inteligencia artificial. Como pueden ver, estoy grabando al aire libre en un parque o plaza de mi ciudad. Estoy grabando directamente con el micrófono de mi teléfono. Uno, dos, tres, probando el audio de el micrófono directamente. Este es el sonido de mi voz sin procesar. Este es el sonido de mi voz ya pasado por la inteligencia artificial de Adobe. Y este es el sonido de mi voz ya con los plugins y el proceso que yo utilizo normalmente. Seguimos por aquí caminando y probando esta nueva inteligencia artificial de Adobe que limpia el audio y que por el momento es gratis. ¿Usted qué opina? Estamos probando la nueva inteligencia artificial de Adobe. Creo que alguien me va a regañar. Me van a mandar callar. Es muy temprano, domingo. Así que ya no tienes ninguna excusa. Agarra tu teléfono y ponte a grabar.